En la comisión, si no pagó sesenta y cinco garotes del balde, vayan a desquitar esos sesenta y cinco garotes para la comisión organizadora, para mi niña Gaby de parte de su amor, el gama. Amor, amor. Escucha. Vista. Para prelumbres de rey. Vista y ya sabéis. ¿Quién sabéis? ¿Pero qué sabéis? Muchachitas, tristes. Vista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!